¿Qué pasa cuando tenemos una sociedad subdesarrollada con una deuda social acumulada muy fuerte? Con gobernantes desinteresados en hacer que podamos tener mejor vida, mejor calidad de vida y que todos los esfuerzos vayan aunados en nosotros resolver esos problemas elementales. En estos momentos nosotros no deberíamos estar hablando de la problemática de la basura en San Francisco de Macorís. Señores, hablar de escasez de agua, que todavía no tenemos nosotros este problema resuelto. Hablar de la energía, hablar de los asfaltados de barrios en el siglo XXI, en el año 2021. Y nosotros pensar en el despilfarro que se da, en el robo de los recursos, en llevarse el dinero que debería de ir dirigido a esas causas. Y así nosotros podríamos estar hablando de otras cosas. No de basura, no de agua, no de luz, no de asfaltado de calle, señores. Es difícil. Quiero, a propósito de situaciones de nuestro país, quiero hablar de algunos de los salarios de los funcionarios que a propósito salieron esta semana. Se hacía viral los altos sueldos o lujosos salarios que reciben muchos funcionarios en comparación, no solo con el del presidente de la república, sino con el estándar o el sueldo que gana la mayor parte de la población dominicana. Vamos a ampliar los muchachos, porque es bueno que la gente conozca y maneje estas informaciones. Uno de los sueldos más lujosos, jugosos, es el del gobernador del Banco Central. Podemos ampliar, muchachos, para irlos leyendo y presentárselo a los amigos televidentes. Ahí está. Tenemos que, desde el gobernador del Banco Central, en amplio, muchachos, le pedí, por favor, un millón quinientos mil. ¿quinientos trece mil trescientos ochenta? Sí, vamos a los trece mil ochocientos. Un millón quinientos mil. Esto es el gobernador del Banco Central. ¿Nada quién es? La subgobernadora, la administradora del Banco de Reserva. Un millón cuatrocientos once mil setecientos noventa. Así es. Ahí no están los viáticos y beneficios y cosas, es el sueldo. Y el otro, el superintendente, un millón de pesos. Alejandro Fernández. Nuevecientos noventa y nueve mil. Un millón de pesos. Y la señora Josefa Castillo. Vamos a recordar a Josefa que dejó su candidatura a diputada porque yo pienso que votaron por ella para que la representara en el Congreso. Pero Josefina decidió irse para la superintendencia porque ahí tenía más posibilidades de dar empleos. De dar empleos y, por supuesto, un sueldo más jugoso. A propósito de ese escandalito que se vio ahí envuelta. Porque decía que, o sea, que en el caso de los salarios, que ella necesitaba dar empleo, que ella tenía que poner a su gente y cómo aumentó la nómina en la superintendencia. Otro de los sueldos muy jugosos que nosotros podemos citar. ¿Seiscientos setenta mil? ¿Quién es ese? ¿Superintendente? Sí, ese vamos a ver. Lo tenemos acá. ¿Superintendente? Tenemos el de valores, setecientos setenta mil pesos. Tenemos el director de aduanas, seiscientos treinta mil pesos. ¿Ese se entiende? ¿Qué significa ese sitio? Se entiende en todo, porque habla del gobernador de Banco Central. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. El superintendente de valores. Explícame. Entonces seguimos, el director de impuestos internos, muchachos, quinientos noventa, seiscientos mil pesos, vamos a decir. El superintendente de electricidad. ¿El que cobra lo que cobra? ¿El impuesto interno? Ah, sí, no, claro. Debió ganar setecientos mil pesos, ochocientos. Porque ese, ahí, ahí se justifica. Vamos a poner una cosa. Superintendencia de seguro e impuesto interno. ¿Cuál de los dos tú? Impuesto interno. Impuesto interno. Es el que genera, son instituciones recaudadoras. Superintendente de electricidad, quinientos noventa y seis mil. Mira, el Dindotel, Francis, que tú hablabas, los quinientos quince mil. Quinientos quince mil. Y tenemos al presidente de la república, muchachos, que gana cuatrocientos cincuenta mil pesos. El que menos gaga y el que más responsabilidad tiene. Y recordar que el presidente de la república decidió entregar o donar su salario. Parece ser que el gobierno, el gobernante es de menos valor. No, yo no entiendo. Categoría. Tenemos el señor Macarrulla, que dijo también que iba a donar los trescientos mil pesos que iba a ganar en su cargo. Macarrulla, ¿qué? Él es un, él tiene que ver en la parte de, de economía del gobierno. No recuerdo específicamente qué cargo. Amigos televidentes, nosotros quisimos traerle estos salarios de los funcionarios que tienen un más alto sueldo, y comparándolo con el de mismo presidente y del sueldo de la mayoría. Y la demanda o el valor que tienen los funcionarios en comparación con el sector privado. ¿Cuál es el mayor sueldo o salario que puede tenerse en una institución privada o en impuestos intermedios? Estamos hablando de que casi esa mayoría que presenté ahí es casi al millón de pesos, medio millón de pesos, seiscientos mil, sin hablar de los beneficios y demás. De más. De más ventajas y todos los beneficios, el combustible, tarjeta, gasto de representación, hasta el alimento, el desayuno, tenemos nosotros que pagárselo. Lamentablemente, cuando vamos al valor del cargo y lo que representan, por ejemplo, ustedes dicen el caso de impuestos internos, del gobernador del Banco Central. El de Indotel. El de Indotel. Y vemos el salario, los sueldos que ganamos los ciudadanos, doce mil pesos. Usted dirá, bueno, pues tú no vas a comparar el sueldo de un secretario o una secretaria de doce mil pesos con el del Banco Central, nunca en la vida. En cambio, ¿sabe cuánto gana Mark Zuckerberg? El de Facebook. Un dólar simbólico. En su empresa. En su propia empresa. Un dólar simbólico. Entonces, partiendo de esto, vemos que la disparidad es increíble. A propósito del tema que se está dando con la inflación en nuestro país y lo que se está planteando de un aumento inminente en los salarios de los trabajadores para de alguna forma equilibrar lo que está pasando con el aumento de los productos y de todos los servicios que consumimos. Es como tú tener a dos naciones o dos situaciones totalmente distintas. O sea, tenemos los sueldos que se ganan en el gobierno, en los importantes cargos y tenemos por otro lado a la ciudadanía. ¿Cómo una gente puede desenvolverse con veinte mil pesos? Pero no ponga veinte mil, amado, porque esos son algunos que ganan veinte mil. Doce y diez mil novecientos. Echamos, se ríe. El sueldo mínimo es diez mil novecientos pesos. Porque esta mañana yo estaba mirando que olímpicamente tocan el tema de la canasta familiar que está sencillamente en treinta y seis mil ochocientos pesos y que pasó a treinta y nueve mil. Y el mismo gobernador lo ha dicho. ¿Quién hace una, quién tiene para comprar una compra, hacer una compra de treinta y seis mil pesos? Es porque engloba todo, la casa, combustibles, servicios, comida. Esa es la más mínima. El primer quintil, que es para los que tienen menor acceso económico. Para los trabajadores normales, el Banco Central te plantea que ese quintil está en los treinta y cinco mil y pico de pesos. Pero el salario mínimo, ellos lo saben y él lo ha referido, el salario mínimo es doce mil y pico de pesos. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo vive la familia dominicana? ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros con una adquisición de este nivel y partiendo de la realidad que se vive? O sea, son realidades tan distintas. Dejando de lado un poco la importancia o relevancia del cargo. O sea, el gobernador gana casi dos millones de pesos, un millón quinientos mil, más todos los beneficios que recibe. Pero usted gana doce mil pesos. O sea, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es esa realidad? Parecería algo irreal. Irreal es la palabra. Entonces, ¿qué hace esto? Que nosotros tenemos familias que a duras penas llegan a final de mes con una situación que no sabemos qué consumen día a día, cuáles son los alimentos y me llega a la mente el bendecido pan y todos los demás servicios o cosas, comidas que nosotros consumimos día a día. Todas estas situaciones o realidades que vivimos como país, que República Dominicana no sería la excepción porque vemos que en los demás países también hay funcionarios que tienen altos sueldos, altos salarios por el compromiso y la responsabilidad que conlleva estar en estos cargos. Pero es un tema de siquiera mínimamente igualdad. O sea, es que una diferencia tan abismal, tan alta, tan terrible podría ser la palabra que tú tratas de pensar y de profundizar sobre el estilo de vida que vive cada ciudadano y el estilo de vida que viven nuestros funcionarios. Y no me he enfocado en el tema del caso, en el tema de los legisladores, el barrilito y todos estos beneficios que debemos nosotros de pagarles a ellos y todo lo que hay que hacer para poder llegar, señores, a final de mes. Yo siempre hago este cálculo. Usted tiene un sueldo mínimo, ponga de 13 mil pesos. No voy a poner los 10 mil 900 que son, ponga los 13 mil pesos. Usted gana al día, escuchen esto muchachos, escuchen esto, Black y Junior y Eric. Por ejemplo, usted gana 13 mil pesos al mes, ¿verdad? Partiendo un poquito más del sueldo mínimo. Cuando lo calculamos a los 30 días del mes, usted está ganando 433 pesos. Cuando usted empieza a tirarle al lápiz, lo que usted se desayuna, lo que usted almuerza, si se quiere comer aunque sea un pastelito en la tarde, que si tiene que comprar o ir a la peluquería o al salón, la dama. O sea, todas esas cosas que nosotros hacemos diariamente sin hablar de gastos de hogar, de combustible, todo lo demás. Usted está en rojo siempre. Entonces, esto no dice, o sea, siempre va a estar en rojo. Porque no hay forma, porque un desayuno te vale mínimamente 100 pesos. Entonces, mínimamente, bueno, el pastelito del frente vale esta vez 20 y cosas así, pero como quieras. ¿O está bonito? Los precios varían dependiendo de la calidad del producto. Entonces, pero pon algo que es económico, que mucha gente se desayuna con un pastelito y un refresco, un jugo. Ya ahí van como 60, 70 pesos. Entonces, cuando tú sumas, ¿qué mejor hacer, como decía Amado? No pensar ni ver nada y ver cómo haces el rejuego, porque sencillamente estarías mortificado el día completo. Porque no hay forma posible de que con lo que ganamos solamente en un trabajo, que es lo que se estila, que la gente tiene un trabajo y que tiene un sueldo mínimo, y que en base a eso es que el Banco Central trabaja, no hay forma de que ese dinero dé. Entonces, hay que hacer otras cosas, tener un nivel de vida muy estresado, estresado, pero que tampoco te va a garantizar tener ciertas comodidades básicas, como tú tener un aire en tu casa, pagar facturas altas de luz, que genera tener un aire, tener un inversor porque se nos va la luz, tener un internet full en tu casa, todas esas cosas. Todas esas cosas. Te matas trabajando, tienes un sueldo muy mínimo y vives o vivimos una vida desgastante, si se quiere, o con un nivel de calidad muy empobrecido. Así es difícil avanzar y progresar de manera individual y particular. El desarrollo humano habla de que los gobiernos deben de crear las garantías a la ciudadanía para que podamos avanzar. Señora, aquí usted cierra, amado, diciendo que usted se mata, se muere, y termina de viejo trabajando, y difícilmente puede lograr tener su casa, partiendo de lo que ganamos, de lo que trabajamos día a día. Diferente a lo que pasa en otras naciones, por eso se nos van muchos de nuestros jóvenes, gente con talento, profesionales, conocemos casos de acá de muchachos que se nos han ido. Llamada fuga del cerebro. Sí, y cuando hacemos encuestas, hay investigaciones de campo que le preguntan a la gente, ¿usted se iría del país? ¿Usted se iría para Estados Unidos? Yo estoy segura que ya vemos como seis o siete muchachos detrás de cámara, que yo creo que se irían todos. Menos el perro. Menos el perro, sería. Junior, ¿tú te irías para Estados Unidos? Al perro no lo dejan entrar a Estados Unidos. Y tú, Erick. Bueno, señores. Cierro diciendo, amado, que eso pasa, que por eso nuestra gente, nuestros muchachos, se van, porque es que logran en dos años, en tres, lo que va durando toda la vida aquí. Es bien fuerte. Bueno, gracias, Carolina. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve para el último segmento del programa de mañana. No se vayan.